Un panorama a medias tintas observa a reporteros sin fronteras en Latinoamérica en su clasificación anual de los países en el tema de la libertad de prensa. La organización percibió impunidad, violencia contra periodistas y políticas autoritarias en algunos países de la región, como Cuba, que ocupa el puesto 172 de 180, México, Venezuela y Colombia. Pero Costa Rica resalta con una posición privilegiada en la región, de acuerdo a Emmanuel Colombier, director de la Organización para América Latina. Y es realmente el único país de la zona donde se puede trabajar de manera normal, sin miedo. Y hay un ejercicio relativamente libre del periodismo. Realidad que no viven los trabajadores de la prensa en México, según comenta Colombier. Es el país más mortífero. El año pasado, 11 periodistas fueron asesinados en el país por trabajar como periodistas. Hay un nivel de impunidad también que genera un círculo vicioso para la prensa, porque los que matan a los periodistas en México no son arrestados, no son juzgados, no son identificados. En el orden ascendente, justo antes del país norteamericano, se encuentra Venezuela, que experimentó, según el estudio, la mayor caída en el continente y perdió seis posiciones en la edición 2018. La deriva autoritaria de la administración de Nicolás Maduro está cada vez más fuerte. Podemos hablar de censura de Estado directa, porque Maduro y sus equipos están tentando callar a todo tipo de prensa crítica o a todo tipo de prensa de oposición. En el puesto 130 se encuentra Colombia, donde Reporteros Sin Fronteras asegura que las esperanzas sembradas a raíz de la firma de los acuerdos de paz todavía están lejos de cumplirse. Aún tenemos zonas silenciadas, lo que llamamos zonas silenciadas, son zonas donde los periodistas no pueden llegar, son como agujeros negros de información. Tenemos problemas de acceso a la información, tenemos ineficiencia del mecanismo de protección. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.